Vamos ahora a México con un caso al que le hemos estado dando seguimiento. A medida que se conocen más detalles sobre la muerte de Devani Escobar, surgen más dudas sobre lo que pasó 13 días después de su desaparición. Ayer les mostramos videos de sus últimos movimientos, el altercado que tuvo a la salida de una fiesta y su llegada a un motel. Hoy su padre está denunciando que ha recibido amenazas, como nos cuenta Karina Garza, desde Monterrey. No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte. En la bóveda que le hice a mi hija, hay tres lugares. Y si necesito llegar a ese lugar, para encontrar la verdad, voy a llegar. Son las revelaciones del padre de Devani Escobar, quien dice no descansar hasta esclarecer la desaparición y muerte de su única hija, a pesar de las amenazas recibidas. Tras difundirse los videos de los últimos pasos de la joven y filtrarse su número telefónico, asegura no ha parado de recibir mensajes y llamadas que lo quieren amedrentar. Yo no ocupo protección porque no le tengo miedo a nadie, no le tengo miedo a la muerte. Lo más preciado ya lo perdí. A lo mejor me notarán un poquito más tranquilo, pero no quiere decir que no quiera salir al final con la verdad. Mario Escobar sigue firme en comparar la investigación oficial con el peritaje independiente que solicitó. Entre los detalles que busca confrontar, se encuentran la autopsia y los hallazgos en la cisterna, pues según la policía, el cuerpo de Devani se encontró en una fosa y sus pertenencias en otra. En la fosa 1, además del cadáver, recuperaron sus tenis y un fragmento de tejido, mientras que en la fosa 2 recolectaron sus llaves, el celular y un monedero. La bolsa se localizó en un muro que divide ambas cisternas. Ahí también se encontró un brasier. La data de muerte es de 5 a 12 días y se afirma que cayó con vida, pero no se ahogó. La muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Este, donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. A una semana del hallazgo, continúa siendo un misterio cómo cayó en ese lugar y por qué sus pertenencias estaban en la fosa contigua. Interrogantes que tendrán que esclarecer conforme avance la investigación. En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa, Univisión.